Bueno, no van a parar de cambiar los planes tanto del presidente Sánchez como de los reyes de España y es que Leticia y Felipe, que tenían una agenda preparada previa al suceso de la dana, la han tenido que modificar. Ahora sucede que Donald Trump también al ganar las elecciones en el año 2020 estuvieron a punto de reunirse con ellos, surgió lo de la pandemia, se canceló, se iba a posponer, dejó de ser presidente en los siguientes años y ya luego, ahora que ha vuelto a ganar, quizás presumiblemente en el 2025 veamos a los reyes Felipe y Leticia visitando. Ese tema lo vamos a tocar, pero es que una nueva dana azota en este caso Girona, cada que es, se llama el municipio y bueno, los vídeos que vamos a ver a continuación es lo mismo que llevamos viendo todo este tiempo, es decir, coches, riadas en los coches uno encima de otro, riadas impresionantes con más de 100 litros de agua por metro cuadrado, creo que eso es una pasada. Es verdad que nos han llegado los 170 que algunos municipios de, que estamos hablando de Paiporte y compañía, pero ojo, 100 litros por metro cuadrado es que no da tiempo, no da tiempo a tragar el agua, ¿no? Y ese es siempre el problema. Bueno, vamos a ver la última hora por Televisión Española, vamos a ello. Cadaqués, presten ustedes atención a estas imágenes de esta misma madrugada, ahí las tienen, pertenecen a la localidad de Cadaqués, en Girona, fíjense cómo ha bajado la riera que ha arrastrado varios coches. La precipitación ha superado los 100 litros por metro cuadrado. Bueno, pues vamos a conectar con nuestra compañera. Las imágenes que son idénticas, idénticas, ¿eh? Alba Prieto, que se está despazando hacia Cadaqués, ¿qué es lo que te están contando? ¿Qué sabemos hasta ahora de lo que ha pasado esta noche en esa localidad de Lampurda? Pues muy buenos días, ahora estamos dirigiéndonos hacia allí, como decíais, y nos decían los bomberos que todavía hay dos dotaciones trabajando, que son 32 botes. Los 5 ha llevado la riera que durante dos horas y media los bomberos han estado revisando cada uno de esos vehículos que han sido arrastrados por el agua y han constatado lo más importante, y es que no había personas en su interior y por otro lado que ninguno de ellos, de ninguno de estos coches, ha llegado al mar, porque han quedado atrapados en un puente cercano al casino. Por el momento no consta, por lo tanto, que hayan daños personales, es la mejor noticia que hemos recibido al conocer este incidente. Además, ese agua también que bajaba por la riera, nos decían, ha inundado a varios locales comerciales, pero según la alcaldesa, Pia Seringana básicamente nos dice que hay parro y que los servicios de limpieza están ya trabajando en ello. De hecho, ya a las 12 de la noche nos decían que el Servicio Meteorológico de Cataluña había avisado de que esos núcleos más intentos de la tormenta estaban ahí en la depurada, descargando con mucha fuerza, poco después también por el Servicio Civil, que se había superado la intensidad en esa estación de la talla, también ahí en el... Había ido ya 22 litros por metro cuadrado en tan solo 30 minutos, pedía muchísima precaución. Y así fue, esas lluvias fueron muy intensas, muy seguidas en esa zona del Cabo de Creus, hicieron crecer ese caudal de la riera su torrente y esa riera que atraviesa el municipio de Cadaqués, pues fue aumentando el caudal y se llevó por delante esos 32 vehículos que, como digo, han ido bajando, arrastrados por esa fuerza del agua y han quedado ahí atrapados en ese punto, en el puente del casino. No, la alcaldesa dice... Ahora hay alcantarillados, pero de nada sirve si los alcantarillados son tremendamente pequeños, que no consiguen... Hay algunas calles que a lo mejor están un poco, tienen unas tuberías más grandes, pero lo normal no, las tuberías suelen ser antiguas. Y aparte, otro problema añadido es que no suelen estar limpias, siempre hay nada más que con que se tapone con la propia mierda y porquería, que va arrastrando y vaya tapando las alcantarillas, es que tampoco ayuda mucho, ¿no? Entonces es complicado. Es que esos coches no deberían haber estado aquí, que se debería haber activado, o sea, que se activó un aviso y se... Exacto. Volvemos al mismo problema de antes. Estos coches no deberían haber estado aquí porque había una alerta y ese sitio era presumiblemente un lugar donde corría peligro de ser arriado, por tener cerca lo que fuera, ¿no? Una zona donde ahí más o menos escupe todo el agua y lo que fuera. Estos son errores. Estos son errores que eran ya previsibles, ¿no? En fin. Debería haber hecho caso para retirar esos vehículos de esa zona que es fácilmente inundable, pero que no fue así y por eso ha habido este incidente. Y ahora Protección Civil, de cara a las próximas horas, mantiene activo el plan en prealerta porque esa línea de tormenta se mantiene activo ahora en el Basse Ampurdá y como decía, sabía, aviso naranja que ahora pasará a las próximas horas a ser amarillo. Ahora nos dirigimos para allá para poder mostraros cómo va la situación. Madre mía. Vamos algo más al interior de Valencia. Perdón, le he dado sin querer a otro vídeo. Bueno, vamos con los planes del Rey Felipe y la Reina Leticia. Bueno, básicamente, como os decía, tenían una reunión en el año 2020, una visita programada, sucedió lo del COVID, se tuvo que posponer, ahora vuelve a ganar Donald Trump, a partir de enero vuelve a ser presidente de los Estados Unidos, el 47 presidente, ya lo fue hace varios años el 45 presidente, luego Joe Biden, ahora vuelve a ganar él. Los planes que el Rey Felipe VI y la Reina Leticia pueden retomar tras la victoria de Donald Trump, los Reyes de España tenían prevista una visita de Estado para abril de 2020 con el gobierno de Trump, pero la pandemia la pospuso, ahora con su vuelta a la presidencia quizás se retomen los planes. Corría a principios de febrero de 2020 cuando la oficina de la Casa Blanca compartió que don Felipe y doña Leticia iban a realizar en el mes de abril una visita de Estado a los Estados Unidos. A pesar de que el coronavirus ya hacía estragos en China y otros países asiáticos, nadie sospechaba que se convertiría en una pandemia. Bueno, ahora cuatro años después Donald Trump ha vuelto a ser reelegido en estas recientes elecciones, lo que pone de nuevo sobre la mesa la posible visita de Estado de don Felipe y doña Leticia. Son los gobiernos de cada país los que deciden cuándo se llevan a cabo este tipo de viajes, si bien es cierto que durante el mandato de Biden apenas han existido estas visitas, Trump en este sentido era mucho más asiduo a recibir a otros mandatarios de ahí que sea plausible un próximo viaje de los reyes a Estados Unidos. Bueno, hay que recordar que la reina Leticia ayer estuvo reunida con distintas gente, con distintas asociaciones, con la ONCE, con la Cruz Roja, intentando mitigar que personas que están en riesgo de exclusión social, de algún tipo de vulnerabilidad, de enfermedades, de tipos oncológicas, que no estén desprotegidas, ¿vale? Cosa que yo critico que no se haya hecho antes, porque claro, te han tenido que tirar barro en la cara para que te enteres de lo que hay. Espero que no, espero que no haya sido por eso. Pero sí que es verdad que hasta que uno no pisa el barro, no se entera bien de la película. Entiendo que desde aquí no se ven las cosas iguales. Bueno, como decía, no será hasta enero de 2025 cuando el empresario multimillonario sea nombrado oficialmente presidente de los Estados Unidos y ya será entonces cuando don Felipe y doña Leticia puedan llegar a ese acuerdo de visitar aquello que se quedó pendiente en el año 2020 y que por el COVID y ya luego la pérdida del poder, pues bueno, se quedó ahí en stand-by, ¿no? Así que mi gente, esto es lo que os traigo, ¿no? La verdad que es muy triste que 32 vehículos hayan sido azotados cuando si se hubiera avisado, si se hubiera avisado, lo peor que hubiera pasado es limpiar un poco los bajos de esa calle, que es la peor de todas, de cada que es y algunas colindantes y ya. Pero no, no se ha avisado, nuevo error, creo que no aprendemos ni siquiera a base de errores, no se ha hecho a quien le acontece, es decir, no se ha hecho quién va a disipar esta responsabilidad porque realmente ahora estamos hablando de otra comunidad autónoma. Entiendo que también se podía haber avisado, esos 32 vehículos, si no hubieran estado ahí no hubiera sucedido nada. O sea, simplemente es verdad que me imagino que con la cantidad de agua que estábamos viendo en la imagen, me imagino que los bajos de esa calle algo habría entrado, por supuesto, ¿no? Bueno, evidentemente, pues bueno, me imagino que el ayuntamiento facilitará para que se reparen los daños o se denuncien los daños y sea repuesto. Pero hombre, los de los vehículos se podía haber de algún modo, ¿no? Avisado para que no se aparquen en esa calle que previsiblemente podían irse con el agua. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que con mejores noticias. Un saludo.